La Administración Tributaria pone a su servicio la herramienta tecnológica El Correo del Contribuyente. Este nuevo servicio es para todos los contribuyentes del régimen general. Facilitará la solicitud de información tributaria y la presentación de documentación mediante Internet, sin necesidad de acudir a las oficinas de impuestos nacionales. Acceder a esta nueva herramienta es muy fácil. Ingresa con tus credenciales al portal Trámites Tributarios de la oficina virtual en www.impuestos.gov.bo Selecciona el ícono Correo del Contribuyente y genera una nueva solicitud. Posteriormente, detalla la solicitud y finalmente clic en la opción Enviar. El sistema enviará la solicitud a un servidor público quien deberá responder a todos los requerimientos y solicitar información al contribuyente cuando corresponda. El contribuyente tendrá la posibilidad de enviar la información requerida en formato digital. Recuerda que el Servicio de Impuestos Nacionales trabaja en innovaciones tecnológicas para facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.